¿Y lo más gratificante, por último? Los logros, la gente que conoces, las experiencias que compartís, eso es muy gratificante. Pero bueno, yo creo que la energía de ser joven les permite tener todo la cabeza y el tiempo y ayudarnos a los más grandes a que, como dicen ellos, romper cocos. Por ahí, si sale la ley de identidad y género, es un gran paso, pero el mayor paso se da cuando nosotros estamos abiertos para poder trabajar con personas trans, para poder ir a la municipalidad y que nos atiendan personas trans. Hay cambios en las mentalidades, hay cambios culturales, que esos resultados se van a ver no en la inmediato, sino en un par de años. Nosotros desde el ámbito municipal y desde el Estado municipal tenemos que tener políticas activas en materia de diversidad y género y de diversidad sexual. El mensaje primordial para mí creo que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Que las personas podamos aceptar a las personas por sus gustos, por sus actividades.